¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Antonio Isira. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy les quiero compartir la primera victoria que tuve en la temporada 3 de Fortnite. El capítulo 2, la temporada 3, que salió la semana pasada. Es muy cómico porque siempre que ponía a grabar me eliminaban tontamente, de una manera tonta. Y esa partida que no la estaba grabando, que la estaba jugando, era solamente como por completar desafíos, de estos nuevos desafíos, o las tarjetas perforadas nuevas. Y la gané, la gané, y la verdad no la estaba jugando para ganar. Pero bueno, la quiero compartir con ustedes, la voy a grabar pues desde las repeticiones, para que ustedes la vean. Bien, este, bueno yo lo que hice fue que aterracé en este lugar, que ni siquiera sé cómo se llama, porque, bueno, básicamente todavía no me acostumbro al nuevo mapa. Hay cosas que todavía no entiendo. Esto era lo que antes quedaba en Alameda Afligida, esta torre gigante que quedaba antes en Alameda Afligida. Pero que ahora no sé cómo se llama este lugar, la verdad. Pero pues en esta torre como hay dos cofres, y es alto, puedes caer antes que los, que otras personas. Entonces aproveché de caer ahí para agarrar un poquito de loot, y bueno, un poquito de materiales. Y bueno, aprovechar también que por estos lados casi no cae nadie, porque, bueno, digo yo, ¿no? A mi parecer, las pocas partidas que he jugado, casi nadie se tira por aquí porque prefieren no estar tan cerca del lago, donde están los tiburones. Donde, pues es más difícil la movilidad, porque a veces hay que nadar, a veces consigues lanchas fáciles o tirolesas, a veces no. Entonces toca desplazarse nadando, y pues con esto de los tiburones, y bueno, que es más difícil, por ejemplo, construir en el agua. A mí personalmente se me hace más complicado. Y pues a mí me gusta caer aquí en estas islas que se hicieron como de, como de desechos y de basura, de lo que quedó del tsunami. Me gusta caer ahí porque, bueno, mira este book, mira este book que pasa en este momento, mira. Mientras estaba grabando la repetición, pasó este book y me dio muchísima risa. En la partida no me pasó eso, en la partida la jugué normal, pero como lo estaba viendo en repetición, no sé por qué, pero se guardó así el video. Me gusta caer en estas islas de basura porque los barquitos que hay como encallados ahí, dan muchísima madera. Entonces se aprovecha de esa madera para recoger recursos. Y también dentro de los contenedores de esto, muchas veces hay cofres. Entonces bien, miren este otro pequeño book que me pasó cuando estaba grabando la repetición. Se supone que esas bombonas o pipetas de TNT están dentro de un lugar, de una casa. Miren que yo estoy ahí flotando en este momento y rompiendo cosas al aire porque se supone que yo estaba subiendo ahí unas escaleras, como una casa y una cuestión, una construcción. Pero bueno, se buggeó. Ahí agarré un remolino para... Vamos a adelantarlo para no vernos toda la partida. Que dura 21 minutos, pero ahí me fui a un remolino para adelantarme un poquito más a la tormenta. Ahora con esta nueva temporada me fatiga un poco el hecho de que hay que estar tan pendiente de que si te mata un enemigo o si te mata un invasor de estos Space Invaders que caen en estos meteoritos. O si te mata un tiburón o si te mata un bot de estos de sombra. Bueno, tantos peligros que ahora hay, tantas cosas que te pueden matar. Ok, y ahí solamente quedamos 15. Fíjense que yo todavía no me había conseguido con el primer jugador en toda la partida. Todavía no me había conseguido con el primer jugador. Y es que claro, ahorita pues el mapa es como más... O sea, no es que sea más amplio, sino que se siente más amplio. Porque pues, como hay tanta agua, no estamos acostumbrados y caemos muy dispersos. Entonces ahora es más difícil como encontrar jugadores. Bueno, eso me pasa a mí. Claro, si tú caes en la autoridad, que es lo que era antes la agencia, en la autoridad pues ahí sí vas a conseguir muchos jugadores. Pero como les digo, mire aquí, este es los meteoritos donde llegan esta gente del cielo. Son como unas cápsulas de Dragon Ball. Bien, ahí se venían Nano Chunks. Nano Chunks. El primer jugador con el que me crucen toda la partida, ¿no? Y ya van 14 minutos de partida. Bien, ahí hacemos esa kill. Estuvo fácil, estuvo fácil. No nos metieron ni un solo tiro. Si no, fue como una granada, pero la tiró a la India, no sé. Ahí yo escucho que me están disparando, pero no tenía ni idea de dónde me estaban disparando, ¿no? Yo empiezo a buscar por todos lados. Y veo a este jugador que venía ahí. Tampoco, mira, ni un tiro, ni un tiro me pegó. Y pasó a venir como a media de vida. Y, bueno, creo que era como campero porque traía un loot que parecía que había caído recién a la partida. Porque tenía ahora dos armas y casi nada de materiales. Y aquí solo quedan seis enemigos. Ninguno estaba en este lado. Yo me imaginé que estaban del otro lado de la colina. Pero pues tampoco los quería ir a buscar. ¿Me entiendes? Si ellos vienen por mí, bueno, que vengan. Pero a veces ser muy ofensivo, muy... Sí, o sea, atacar mucho también te puede dañar la partida. Y si llevas una partida buena, no la desperdicies, pues... Yo prefiero, la verdad, esperar a que vengan a mí. Pero con la cara destapada. Y, bueno, también depende de si uno ve a un jugador que se mueve muy bien. Que se cubre. Que construye muy rápido. Que, ¿sí me entienden? Uno sabe con quién se enfrenta. Si tú ves que es de mucho nivel, es mejor tratar de pasar de él. Y esperar que otro lo mate. Que se muera por causas naturales. Que le dé un infarto o algo. Ahí yo escuché el helicóptero, pero... A ver, el helicóptero estaba como a tres kilómetros. Yo vi que el jugador ese bajó, pero no vi qué se hizo. O sea, yo vi que el jugador como que estaba ahí. Pero ya, ¿qué se hizo? Ahí va cayendo, digo yo. Y se me vuelve a desaparecer. Es que yo no me había dado cuenta que ahí había una... Una plataforma de salto, pues. Un jump. Ahora ahí se redujo la tormenta. Y yo dije, bueno, mejor para mí que se reduzca la tormenta. Y yo estaba dentro de la zona. Entonces yo dije, bueno, pues puedo seguir esperando aquí. Ojo, no es cambiar porque ya estamos en el endgame. Y realmente, el endgame se debe jugar así. Pues no se debe jugar. Bueno, cada quien juega como quiere, pero... Esta parte pues es más. Mira, ahí yo volví a ver el jugador. Un jugador que bajaba, pero no sabía qué pasaba. Y ahí como que dije, ah, claro. Ya entiendo qué es lo que pasa. Ahí llega otro. Y bueno. Tampoco lo pude matar porque saltaban. Y ahí 0.8 foo. Y Goofy. Obviamente pues esto en la partida yo no lo veía. Lo estoy viendo porque pues lo grabé en la pantalla de repetición. Ahí pues empiezan a pelear. Yo veía que algo brillaba por allá, pero no. Era solamente el reflejo de un árbol con la tormenta. Y ahí Goofy se viene hacia donde estoy yo. Y yo lo vi caer. Eso es lo que les digo de ser muy agresivo. ¿Ves? Porque él escuchó que yo disparé desde ahí, que yo le había disparado. Y se vino a eliminarme y bueno. Fíjate lo que le pasó. Se vino muy confiado. Sobre todo cuando utilizas lanzadera. Porque cuando utilizas lanzadera le dices al enemigo prácticamente, mira, voy para allá, bro, espérame. Ah, ah, ahí me llega otro jugador. Y yo, es pena, o sea, yo lo vi llegar, pero no, como estaba tan oscuro no lo veía perfecto. Por eso es que falló varios tiros, pero no es que con esa escopeta que yo tenía ahí. Yo tenía ahí la escopeta táctica de épica, ¿me entiendes? O sea, la morada. Ahí con esa un tirito en el pecho y ya te quitan 50, 60 de vida, ¿me entiendes? Y tenía una scar legendaria, una scar legendaria abajito ahí. Y yo dije, bueno, ya me queda un solo enemigo. Lo voy a esperar aquí a que ya la zona, pues, ya yo estaba fuera de la zona. Pero dije, bueno, voy a esperar un poquito a ver qué pasa. Si esa persona hace ruido, sale, se viene hacia acá. Porque, pues, yo acabo de matar a uno, me escuchó, ¿me entiendes? Y bueno, voy a esperarlo a ver qué hace. Ahí me di cuenta que aquí había un sniper legendario. Entonces, yo cambio el mío, que era azul. Y me pongo a buscarlo. Dije, bueno, si lo puedo matar con francotirador, mucho mejor. Pero vamos a esperarlo. Vamos a esperar lo que de papaya, que salga por ahí. Entonces, claro, ahí ya se empieza a reducir la tormenta. Yo digo, bueno, pues, avancemos. Y si lo conseguimos en el camino, pues, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Y ahí, pues, sale SMSMB. Y pues, ahí empieza la pelea. Es que esa escopeta me encanta. Y ahí, 79 en un solo disparo. ¿Me entiendes? 79. Y bueno, eso fue toda la partida, básicamente. Y bueno, eso fue toda la partida. Y bueno, eso fue toda la partida. Y bueno, eso fue toda la partida.